A ver amigos míos, ustedes saben que a mí me encanta, me fascina compartir con ustedes mis poquitas luces así que me llegan de vez en cuando Pero también me gusta mucho traerles cubanos notables, cubanos que yo considero que son brillantes Hoy les traigo un ejemplo, Dimas Castellanos Señores, aplauso, ovación, si ustedes saben que yo les traigo, ovacionen porque este hombre escribió un artículo que me parece brutal Ahora mismo Cuba está, perra crisis por todos lados, muchas crisis en una, sí Y lo que viene, tú sabes que es un 11J Y tú sabes que el pueblo esta vez no va a decir patria y vida Esta vez la desesperación, la falta de futuro, el abuso va a hacer que la violencia salga a flote Y Dimas Castellanos escribe un artículo analizando por qué han llevado al pueblo a ese límite O sea que él está adelantándose a lo que pueda suceder para cuando todos estos perros empiecen con el abuso, con los boinas negras, con la represión Todos tengamos claro por qué pueblo tuvo que llegar a ese punto de barbarie Ok, vamos a ver el artículo Se titula, hundir la isla en el mar antes de perder el poder Vamos allá 1, 2, 3 La imposibilidad de esa élite de mantenerse ante su avanzado estado de descomposición Permite asegurar que Cuba está abocada a una salida violenta La Asamblea Nacional del Poder Popular en la sesión constitutiva de la décima legislatura El pasado 19 de abril designó a Miguel Díaz Canel como presidente de Cuba por segunda vez Y ratificó a la casi totalidad de los principales funcionarios del estado y del gobierno en sus cargos Lo ocurrido no fue sorpresa Es la conclusión de un proceso que la historia Herramienta imprescindible para entender e incidir en los fenómenos sociales Nos devela El 16 de octubre de 1953 Hace ya casi 7 décadas En el juicio seguido contra los asaltantes al cuartel Moncada Su líder, Fidel Castro, dijo Nacimos en un país libre que nos legaron nuestros padres Y primero se hundirá la isla en el mar Antes que consintamos en ser esclavos de nadie La frase de corte numantino Expresada mucho antes de que el caudillo asumiera el poder Encubría un propósito estrechamente relacionado con lo ocurrido En la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular este 19 de abril La pretensión de decidir sobre la vida y la muerte de los demás Sin tener que consultarles Para realizar esa intención O sea, la intención que tenía Fidel de Primero hundiremos la isla antes que no sé qué cosa Para realizar esa intención En un país dotado de libertades y derechos refrendados constitucionalmente Se requería de una premisa Desmontar la infraestructura política, económica, cívica e institucional Fraguada durante el medio siglo de república que precedió al asalto al cuartel Moncada Y que el propio Fidel Castro mismo describió en el citado alegato de 1953 Esta parte del artículo está brutal porque explica cómo para Fidel poder decir que primero Van a hundir la isla en el mar tenían que acabar con la república Tenían que acabar con la belleza de Cuba Que él mismo la describe y ahora nos lo demuestra Dimas Castellanos con este fragmento de Fidel Hablando de esa república que hoy dicen que es el demonio Dice Fidel en 1953 Os voy a referir una historia Había una vez una república Tenía su constitución, sus leyes, sus libertades Presidentes, congresos, tribunales, todo el mundo Podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad Lo dice Fidel de la república Ok, pero seguimos El gobierno, sigue Fidel, no satisfacía al pueblo Pero el pueblo podía cambiarlo Y ya solo faltaban unos días para hacerlo Existía una opinión pública respetada y acatada Y todos los problemas de interés colectivo Eran discutidos libremente Todo lo que no es Cuba hoy Y todo lo que no pasa en Cuba hoy Definitivamente esa república Dicho por el propio Fidel Castro Era mejor que este pantano de país que hay ahora en medio del Caribe Pero vamos a ver qué más dice Fidel Había partidos políticos Programas polémicos De televisión Actos públicos Y en el pueblo Palpitaba el entusiasmo Aquí se acaba la cita de Fidel ¿Vieron ustedes la república que él describió? Qué hermosa, qué bella, qué libre ¿Vieron la asquerosidad de país que tenemos hoy Donde no hay libertad, ni partidos políticos Ni derecho a reunirse, ni derecho a manifestarse Ni programas de radio, ni programas de televisión Ni absolutamente nada Es un país secuestrado Brutal Dimas Brutal, brutal Que nos muestres la república En boca del tirano Para que todos veamos cuán mentiroso era Y cuán bien estábamos en aquel tiempo En comparación con este Pero sigue el artículo de Dimas Castellanos Claro está que con esa infraestructura Aunque aún joven Ningún hombre o partido político Podía determinar la suerte de Cuba Se imponía su desmantelamiento Un proceso realizado esencialmente En los dos o tres primeros años de poder revolucionario La constitución que tenía aquella república La de 1940 En lugar de ser restablecida plenamente Como se había anunciado en el discurso de defensa Fue sustituida En esos primeros años de revolución Por la ley fundamental del Estado Cubano Unos estatutos que eliminaron La división de los poderes públicos Declararon la no necesidad de realizar elecciones libres Concentraron los poderes de gobierno En un consejo de ministros Presidido por el líder de la revolución Sustituyeron la diversidad de asociaciones cívicas Por las llamadas organizaciones de masa Mientras el Estado monopolizaba la propiedad La enseñanza, la cultura Y los medios de comunicación A la vez que erradicaba el pluralismo político La figura del ciudadano desapareció Y el terreno quedó listo Para el inmovilismo y la continuidad Brutal, brutal el resumen Así de cómo se destroza todo en un párrafo Dimas Pero seguimos El retroceso sufrido en la agricultura La industria La energía eléctrica El transporte El sistema de salud Y las finanzas Los millones de cubanos reducidos a la pobreza La desnutrición La elevada inflación El aumento de la represión Y el éxodo masivo Y el éxodo masivo Que solo hacia Estados Unidos Huyeron más de 270.000 cubanos en 2022 Acumularon un descontento Que se manifestó con fuerza En dos de los últimos hechos Las manifestaciones del 11 de julio de 2021 Un acontecimiento inédito En la historia política de Cuba Por su extensión, magnitud y espontaneidad Y la elevadísima abstención En las elecciones del 26 de marzo de 2023 Una situación que ubica a Cuba como estado fallido Aunque aún conserve el control del territorio nacional La manifiesta decisión gubernamental De mantener el poder Que llevó al gobierno A desestimar las oportunidades de cambiar gradualmente Ha conducido a una crisis sistémica profunda En la que ya ninguna reforma parcial Puede revertir el proceso Una reforma estructural Que es lo que se requiere Conducirá inevitablemente En el corto o mediano plazo A lo que la oligarquía totalitaria No está dispuesta La pérdida del poder De ahí el peligro del atrincheramiento De la élite que controla Al partido, estado, gobierno La continuidad del deterioro Que representan públicamente El presidente Díaz-Canel Y los funcionarios ratificados en sus cargos Se corresponde palmo a palmo Con lo manifestado por Fidel Castro El 16 de octubre de 1953 Disponer la suerte De un pueblo Sin su consentimiento Ahora con una diferencia sustantiva El partido, estado, gobierno Estructura creada por el caudillo Para perpetuar el mando No solo actúa sin el consentimiento del pueblo Sino Contra su voluntad soberana Manifestada en las protestas populares Las elecciones y el éxodo Brutal esto porque Dimas te lo deja claro La voluntad soberana de la mayoría de los cubanos Está mostrada en todas esas protestas del 11J En el éxodo masivo escapándose de Cuba Y en la abstención en estas elecciones fraudulentas Y estos cabrones no escuchan Esta es una de las causas de por qué todo esto termina De una manera muy fea y muy violenta Pero vamos a seguir con el artículo Los que ocuparon el poder al clausurar Todos los caminos cívicos Para el cambio Son responsables De lo ocurrido En más de 6 décadas Decidiendo el destino de Cuba Con la balanza inclinada Hacia el retroceso Un tiempo en el que se han contraído Intereses económicos Concentrados esencialmente En el holding Como ha demostrado la asociación Cuba Siglo 21 Que el grupo gobernante Está decidido a defender Esto ha llevado A esta devenida élite Oligárquica A tratar de copiar El modelo más cercano A sus intereses El poder oligárquico Encabezado por Vladimir Putin En Rusia La imposibilidad de esa élite De mantenerse Ante su avanzado estado De descomposición Permite asegurar Que Cuba está Abocada A una salida violenta Bien Por una crisis Al interior del poder Bien Por una nueva oleada De manifestaciones Masivas Circunstancias En las que todos Seríamos perdedores Y cuya responsabilidad De producirse Recaerá Únicamente En quienes decidieron Que primero se hundiría La isla en el mar Y esclavizaron Eso sí A todo un pueblo Antes de perder El poder Y aquí se acaba El artículo Brutal Porque punto por punto Para que mañana Cuando ese pueblo Con hambre Con necesidad Desesperado Con niños Sin medicina Sin ambulancia Sin hospitales Sin nada Cuando esas madres Esos padres Esos abuelos Digan Se acabó Y salgan a las calles Con una furia Que tenemos que entenderla Nadie diga Vándalos No sé qué cosa Mira lo que están haciendo No, no, no Esa reacción de pueblo Va a ser Muy natural Porque todos estos señorones Que detentan el poder Han llevado al límite A ese pueblo ¿Ok? Nada Excelente Dimas Castellanos Muchísimas gracias Por tus luces Espero que les haya gustado Y si creen que este trabajo Vale la pena De mantenerlos informados De leer De buscar lo mejor Que producen los cubanos Y ponerlo aquí entre todos Para compartirlo Y socializarlo Si crees que este trabajo Vale la pena Y que te aporta algo Me ayudaría muchísimo Que te suscribas Que actives la campanita Like Un comentario Nada Tú sabes cómo funciona esto Te mando un abrazo Un beso Y hasta la próxima